Esta vez vamos a trabajar con ensamble de tipo Revolute. Revolute para Fusión 360 es crear un ensamble a través de un giro, por medio de un eje o también del concepto de pivote. En este caso el Revolute serían las ruedas o también podría ser el desplazamiento de este brazo a través de un eje a modo de pivote. Acá tengo una estructura principal y un volante y la idea es crear el ensamble de tipo Revolute. El componente principal está fijo en el espacio y el volante está liberado. Ensamble, Join o J, captura la posición, Rígido, Revolute. Entonces para crear el Revolute podría yo marcar este borde. Este borde, ejemplo, acá yo marqué la perforación o el inicio de la perforación del volante con referencia a este eje. Ahí queda, se puede ver cómo está girando la pieza. Ese es Revolute. Muy sencillo, ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, Control Z, J, nuevamente un Revolute, esta vez de acá y acá. ¿Se fijan? Es lo mismo. Ahí está girando. Ahora, si yo quisiese que la pieza no estuviese al borde, yo la podría desplazar y el Revolute funciona de la misma forma. Claramente aquí faltaría un espacio que habría que llenar. Si yo, por ejemplo, quisiera aumentar la distancia del eje, Press Pull, lo voy a aumentar, ok. Entonces ahora, J de Revolute nuevamente, captura la posición, acá y ahí. Tengo un Revolute, yo podría, podría yo estimar la distancia de un borde, ahí está marcando la distancia, se fijan. Entonces podría tener un Revolute junto a la superficie de la pieza, al extremo o a donde yo quisiese. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo Revolute, J, captura la posición, pero esta vez vamos a capturar la posición central de este volante, ahí está, al medio, y con el medio, con la mitad del eje. Entonces ahí tenemos el volante en la posición central del eje. Aquí, y bien, ahí tenemos nuestro Revolute. Si yo quisiese animar, animar el Revolute, botón derecho, sobre el icono, y tengo varias opciones, podría animar el modelo. Acá yo podría dejar el Revolute a posición cero, ahí está, cero grado, ahí se puede ver la bandera, cero grado, etc. Bueno, eso sería en cuanto a la unión de Revolute. Gracias por su atención.